Y ahora que hago yo, con lo guapo a que estoy Saltarme los emáforos, buscar un nuevo amor Y ahora que hago yo, con lo lista que soy Desde el menor de los cantos, escribí toda la canción Mujer contra mujer, contra contra colchón Y al amanecer otra vez sin ilusión Y ahora que hago yo, se me rompió el amor Fíjate que yo pensaba que era una canción de empoderamiento y tal Y de repente digo, joder, todo mal Saltarme los emáforos, buscar otro amor Es que rimaba, pero bueno Que el mensaje fatal, buenísima la canción Y de repente de repente, no se me rompió el amor